Primero me quiero nada, y ahora me quieren parar Yo no soy uno grande, que pueda que pueda estar Tu lado soy el Juan, todo al lado, pero yo no lo mía Yo les pido un gran beso, y me gusta una amistad No más tengo bechito, y a después tocar esas vidas Por este coñito de Santa Rosa, en el tal meteorito Los Árbaros en Bárbaros Desde Julián, la puerta, barres señores, ahí está Agarra tu coñito, agarres el nico ¡Qué Bárbaros! ¡Qué Bárbaros! El meteorito coñito, Santa Rosa, agarronico Esto se rade, que cabalita Esto se rade ¡Qué Bárbaros! ¡Conan! 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 ¡Conan, Bárbaros! ¡Qué Bárbaros! El mayorito, poquitos en la rosa, Anca Garónico. Esto se ha hablado, que en la bolita. Esto se ha hablado, Anca, ay, que bárbaro. Conan, 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 ¡Bárbaro! Vamos a hacerle con un fuerte aplauso. Que se escuchen fuerte y bonito. Ahí están, señoras y señores. Y si el público también le puede dar un billetito, pues hay que darle a aliviar a nuestro muchacho, porque así se gana la vida también, mis amigos.